El querido vivo de Juárez perdió la vida en 2016 tras esa noticia, muchos de sus seguidores se mostraron sorprendidos, pero no solo ellos, pues también las personas cercanas al cantante, pues su cremación fue muy rápida, por lo que nadie vio el cuerpo de Alberto Aguilera sin vida, que confirmara que realmente partió de este mundo. Por ende, centenares de rumores se han desatado en donde cada vez son más las personas que dudan de que Juan Gabriel esté muerto, pues ahora hasta algunos famosos allegados al cantante han declarado que ellos están 100% seguros que el divo sigue vivo. Y es que recordemos que incluso hace poco les dimos a conocer que en el programa Intrusos dieron a conocer la versión de que Alberto se tuvo que esconder, pues lo querían asesinar. Pero entre tantos dimes y diretes, fue en medio de espectáculos la revista TV Notas quien compartió una supuesta foto, la cual sería el cadáver del intérprete. Tras esto, en redes sociales todo tipo de cuestionamientos, dudas, preguntas y pocas respuestas están por todos lados, pero ahora se revela que la foto podría ser solo un mal fotomontaje. Y es que incluso se compara con una foto del divo en un concierto, la cual podría ser la que en medio antes mencionado, tomó y solo hizo algunas deformaciones, le quitó un poco el color para que pareciera pálido, aparte de agregarle algunos tapones en la nariz y difuminarle un poco sus cejas. La realidad de todo esto es que si se presta atención, la expresión de ambas fotografías es idéntica. Por otro lado, fue el mismo Joaquín Muñoz quien reaccionó a dicha foto y aseguró que es solo Photoshop. Pero tras esto, ¿ustedes qué opinan tras ver esta fotografía? ¿Creen que Juan Gabriel esté con vida o ya se encuentre descansando?